Amigos, Johnny, el perdigón de cangas, el proyectil de trones, ha vuelto al Real Sporting de Gijón. Me encantaría que en comentarios vosotros opinarais sobre esta situación, si os ilusiona, si os da igual, si consideráis que no va a poder hacer nada por levantar el equipo y además, pues, esos likes, pa' que yo vea, eh, pa' que yo vea cuánto os alegra todo este movimiento. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vlog. Ya me siento hasta extraño grabando un vídeo porque habitualmente lo hago todo en Twitch y en realidad lo único que hacemos en vídeo son los pospartido, pero considero que esto es un momento bastante épico barra histórico y que se merecía un vídeo. Además, cuando estés viendo esto estaré en directo en Twitch. Estaremos comentando la llegada de Johnny, que se espera que llegue hacia las 8, 8 y algo de la tarde, justo cuando estoy grabando este vídeo más o menos. Y bueno, también estaremos con el FUT Champions, si os mola el FIFA, pa'lante. Como yo os venía comentando estos días en redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram y en TikTok, que por cierto, os recomiendo que me sigáis allí porque yo no hago bailes ni gilipolleces, hago gilipolleces, pero no bailando, ¿vale? Entonces, si os apetece, seguidme por allí, pues que sepáis que estamos activos. Y lo estaba comentando, iba comentándoos un poco por encima las sensaciones y demás. Yo ayer por la noche ya me había escrito que estaba cerrado, o sea, que estaba cerradísimo. Lo puse en mi Instagram, la gente empezó a Lopi, no juegues con mis sentimientos, bla, 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 bla. Pero bueno, ya estaba cerradísimo. Y en principio, lo que se acordó es una cesión sin opción a nada. O sea, sin opción a compra, sin nada. Pero bueno, una cesión de aquí a que acabe la temporada. ¿Por qué no hay ningún tipo de opción o por qué en principio no hay ningún tipo de opción? Pues porque la pasta que mueve el tema de Johnny sale muy por encima de lo que el Sporting puede manejar en segunda. ¿Que conseguimos ahora pegar un bombazo en la clasificación y subimos? Entiendo que se podrá. Entiendo que se podrán hacer 100.000 cosas que no se pueden hacer ahora mismo. Pero a día de hoy la opción de compra no es real, ¿vale? Vamos a empezar por eso. De igual, o sea, que ahora mismo que venga Johnny, un boom emocional para todos. Viendo la basura que llevamos viendo con el Sporting, tres meses, que venga Johnny, pues no sé, como tarde debajo del agua, tres minutos, y que de repente te digan, toma, ves esta pajita, enchúpala en la boca y respira oxígeno. Y coges a la pajita y respires todo lo que puedas. Hasta que, bueno, se te joda la pajita o lo que sea, ¿no? Pues en eso estamos. No sé si Johnny ahora mismo podrá solucionar algo aquí, siendo sincero. ¿Por qué? El Opi, ya estás, ya, negando, ¿eh? Ya estás ahí, todo triste, ya estás ahí, poniéndote todo usado. No. Johnny llega sin ritmo de competición, que supongo que estaría entrenando, obviamente. Pero bien sin ritmo de competición. Bien de estar parado un medio año. Bien de un Aladzio que no contaba con él. Entiendo que él también vendrá con una, no sé, con una bomba anímica brutal. Porque, joder, vuelve a casa, vuelve al Sporting, vuelve a tener opciones de jugar, vuelve a sentirse futbolista, ¿no? Por esa parte creo que sí que va a ser algo revulsivo. Ahora bien, tenemos la otra cara de la moneda. Y aquí creo que estaréis muchos de acuerdo conmigo. Si el entrenador sigue siendo el que está hasta ahora, que está haciéndolo, por decirlo, de una manera sutil, está siendo un entrenador desafortunado en sus decisiones, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma sutil. Gallego capaz de coger a Johnny y clávatelo en el doble pivote. Va a poner a Villalba en banda derecha, va a poner a Campuzano de media punta y a Nacho Méndez en banda izquierda. ¿Por qué este tío ya sí? Yo ya me espero cualquier cosa. En esta situación estamos, si el entrenador sigue haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo prácticamente todo mal, pues ni aunque venga Johnny, ni aunque venga Benzema, ni aunque venga Messi, ni aunque venga el Riyen de Pelé, ¿me entiendes? O sea que en eso tenemos ahí un poco la doble cara. Que a lo mejor vosotros ya llega Johnny y escucha, racha de 10 victorias, 30 puntos en los próximos 10 partidos y estamos arriba, ¿eh? Estamos arriba. Eso ya te lo aseguro yo, tú ganes los próximos 10 partidos y estamos arriba. Pero hay que ganarlos, claro. Todavía queda Mercato, todavía queda en un par de días. Mañana estaremos con el cierre, ¿de acuerdo? Cuando sea el cierre de Mercato estaremos haciendo directo. Estaremos ahí, pues por la noche, atentos a cualquier movimiento. Todavía queda Mercato. Por lo visto va a llegar un delantero centro de metro 90 que se llama Ramírez de Venezuela. No tengo ni puta idea de él, pero bueno, entiendo que será un complemento a Yuka. Un tanque que si Johnny tira centros, pues tenga alguien que lo remate. Más o menos. Pero bueno, ver, veremos. Luego ya, tema salidas, no sé si habrá algún movimiento. Yo no sé tampoco si, por ejemplo, por pedir algún deseo pueda venir el Pitu Abelardo para lo que queda de temporada. Oye, cagón Dios, Pitu, ya que vino Johnny, nunca ni me estuvo a venir. Y pum, que venga el Pitu y entonces yo ya me subo, me subo. Pero de momento tengo un pie en el aire, ¿eh? Tengo un pie ahí, eh, que subo, eh, que no, eh. Ahí ando. La presentación de Johnny va a ser mañana en el Molinón a puertes abiertes. O sea, que el que quiera ir va a poder ir. Creo que será el mediodía, o sea, que si tienes clase te jodes. Si curres te jodes y, bueno, en fin, y un poco lo que hay. Y poco más, chicos. Muy contento hoy porque ganó Nadal, no sé si visteis el partido, descomunal. O sea, una cosa, una remontada, una remontada, pero vamos, maravillosa. Y también estoy contento porque bien Johnny. O sea, un domingo bastante bueno. Empezó el fin de semana siendo una puta basura el viernes. Pero bueno, el domingo no acabó tan mal. La pena de que haya domingo y mañana de que haya lunes. Pero bueno, ni tan mal. Y nada más, gente. Yo ahora os dejo por aquí. Me voy a Twitch. Voy a estar en directo, calculo que hasta las 11 y algo, 12 de la noche. Si os apetece pasaros por ahí a saludar, a comentar algo, pues ya sabéis. Twitch.tv barra elopi23. Y nada, que ahí estaremos. Para atender todas vuestras inquietudes. Un abrazo. Vanga Johnny, eh. Gracias por volver, amigo. Tercera vez. Tercera etapa, eh. Gracias por volver. Es que hay que darles gracias por volver. Cuidado. Cuidado. Perdígón de cangas, amigo. En el pecho te lloro. Perdígón de cangas. 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 Perdígón de cangas.